Buenas noches Nicaragua, mañana de lunes son las 11 y 28 minutos de la mañana. Qué bonito, qué bonito tenemos el cielo y hoy todo el mundo aprovechar a lavar toda la ropa que puedan porque el fin de semana vamos a tener lluvia. Una de las cosas bonitas es de que estaba viendo ahorita el pronóstico americano y determinó de que las lluvias que van a llegar el sábado a la costa atlántica van a ser, o por lo menos por el día de hoy, un poco más suave de lo que se esperaba el día de ayer. Están hablando de una tormenta tropical, o sea, mucha lluvia, pero no un huracán. Ayer todavía se decía que íbamos a tener un huracán categoría 1, pero hoy están pensando de que lo que puede haber es una tormenta tropical que llegue, pegue a la costa, cause muchísima lluvia, la crecida de los ríos, pero no la destrucción de un huracán como el que ya tuvimos con el huracán Juana. Y de eso te quería platicar. En 1988 pegó el huracán Juana y yo lo pude observar desde esta zona de Ginotepe. Casualmente estaba en este punto como a las 6 de la tarde y te puedo decir de que cómo es que se siente un huracán. Dentro de la casa no sentís nada, los vientos van de allá para acá. Aquí enfrente, en ese patio, habían dos árboles grandes. Un árbol grande aquí, aquí a mi mano derecha, y a la izquierda habían dos palmeras. Si mi mente no me falla, eran dos palmeras como palos de coco. Entonces, esos palos de coco, la parte de arriba, las hojas, siempre están hacia un solo lado. El viento no para. Es una indicación que estén encendidos en abanico. El viento no para y siempre las hojas están así, ¿ves? Bueno, la tiniega como un paraguas. O cuando andas con un paraguas y sopla fuerte el viento y te lo volteas. Así es que era para un solo lado. Eso es todo. No hay luz. Se suspende el servicio eléctrico para que ya sepas qué es lo que se pasa. Se suspende el servicio eléctrico y las telecomunicaciones. Pero estamos hablando en el 88. Ahí no existía el internet. Todavía estábamos en pañales. Si aquí en el 88 no había absolutamente nada. Y la única fuente de comunicación que teníamos era el canal 6. Mientras teníamos luz, nosotros estábamos recibiendo comunicaciones de por dónde iba el huracán Juana, atravesando Nicaragua, se metió por la costa, fue partiendo el país y salió buscando Honduras. Mientras nosotros estuvimos ahí, aquí en las ciudades de concreto, como te platicaba ayer, nosotros no tenemos nunca problema. ¿Por qué? Porque aquí tenemos las calles, aquí solamente estamos recibiendo lluvias. El problema es en las zonas vulnerables, a la orilla de los ríos, la casita pobre, los pueblitos. Esos son los que sufren. Que no tienen las condiciones de Managua, de Ginotepe, de Diriamba, de San Marcos. No tienen esas condiciones. Entonces son ellos los que más reciben el impacto de la lluvia. Y si vemos en la costa atlántica, son los primeros que reciben el golpe. Eso fue lo que pasó en el huracán Juana. Las casas en ese tiempo, en 1988, que había una crisis económica salvaje. Ustedes, los de edad, podrían recordar eso, por ciertas condiciones que habían en el país en ese tiempo. Las casas eran construidas de tambo. O sea, parecía que estaban en una gila. Y claro, allá del lado de Blufill, las casas las construían sobre unos troncos. Y todo era de madera. Llegó el huracán categoría 5. Pegó con toditita la fuerza. ¿Y qué es lo que sucedió? Arrasó con toditita las casitas de la costa. Nosotros estamos en el Pacífico. Nosotros no recibimos el impacto de los huracanes como lo reciben ellos. Siempre llegan por el Atlántico, pegan con toditita la fuerza. Y después lo que nosotros recibimos son las lluvias, las bandadas, las bandadas de agua. Entonces no es una cuestión que nosotros nos podríamos preocupar por nosotros mismos. Aunque por supuesto hay otros efectos. Por ejemplo, en donde pasa la lluvia, la producción se ve interrumpida. Las calles, las carreteras se rompen y por tanto suben algunos productos para mientras se componen esas carreteras. Porque hay un poquito de escasez, por lo menos por un tiempo. Ya luego de un tiempo, unos 15 días, cuando ya se hacen las reparaciones respectivas, pues ya volvemos a la normalidad. Pero esos son los efectos que nosotros recibimos en las ciudades. Pero como te digo, a los que hay que cuidar son a los más débiles. Los que viven a la orilla de los ríos tienen que irse a centros de evacuación en caso de que se convierta en una realidad esa depresión tropical. Así de que esas son las noticias que estamos recibiendo al día de hoy. Pero todos estamos atentos y gracias al internet vamos a estar brindando las noticias todo el día y todos los días hasta que llegue eso. Yo no quiero que suceda nada porque ese día tengo muchísimo trabajo, mañana y tarde noche. Así de que no estoy esperando que venga esa cosa. Y de mi parte me gustaría que se disipe o se vaya para otro lado. Pero esas ya son cosas de la naturaleza en la que nosotros no tenemos poder. Voy despidiendo de ustedes. Vamos a estar en contacto sobre cualquier información. Nos vemos en la próxima. Chao.